Hola a todos, bienvenidos un día más, os venos con Fran. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Analizamos la jornada pasada. El Lavadores no pudo contra el Ribeiro, ya en el descanso el Ribeiro se ha habido de tres y no consiguió seguir peleando. Bueno, el Ribeiro es un equipo que si juega con toda la plantilla, que no sé con cuántos jugó, es un equipo difícil. Y bueno, era un partido complicado porque el Ribeiro quiere escaparse de las zonas de abajo y la manera de escapar es ganarla, equipos de mitad de tabla. Y el Carvallal, en un partido bastante igualado con un rival directo, no consiguió ganar al Cañiza. No, porque el Cañiza, yo creo que no es rival de Carvallal. El Cañiza tiene una plantilla muy buena, un equipo que, por las circunstancias que sea, aún está en zonas medias y bajas, pero es un equipo que por plantilla, yo creo que podrá quedar quinto o sexto, más o menos. El Tejino no pudo contra el Lanzarote, un partido que era un poco obvio. Pero bueno, estuvieron igualados. Llevaron a ir tres, cuatro en el segundo tiempo, tres, cuatro. Pero bueno, fue un partido en donde el Lanzarote se juega como en todos los partidos, en no perder el liderato y se lo llevó al final. Y el BOU pierde contra el Siria, contra uno de los favoritos de la liga. Sí, lo hablábamos que el BOU le tocó ya. Lanzarote, Chapela, Siria, claro, y esos partidos todavía aún no lo habían tocado. Entonces, es normal que un equipo como el Siria, que va a estar arriba seguro, pues derrotara a Lavadores. Perdón, al BOU. El Luceros en casa ganó el Ingenio, solo de dos. Bueno, pero estamos hablando de que el Luceros con toda la plantilla y aún así, aún faltando de algún jugador, pues tiene buenos jugadores. Es un equipo que, y más en un su campo, es difícil derrotarle. Y el Teuco también se fueron al principio y mantuvieron controlado el partido contra el Teuco sin problemas. Sí, sí, sí. A ver, son partidos que normalmente, en este caso la Lín es un equipo muy fuerte, muy fuerte, y el resultado, bueno, pero aún estuvieron al final de tres goles, aún estuvieron ahí los de Teuco hasta el final del partido. Y el nuestro, un partidazo, contraataque, sobre todo, nos entramos en la defensa y luego todo era contraataque, no pudo respirar nada. No, porque a nivel defensivo, al inicio, los primeros minutos, no estábamos del todo ajustada, pero bueno, estaba, la verdad es que estaba Nani parando muy bien. Y en el momento que cerramos bien la defensa, nos fuimos muy rápido, pero muy rápido, lo que tú dices, ahora es el contraataque. Estábamos defendiendo, el equipo corre mucho, tiene extremos muy rápidos y la primera línea llega también con ellos. Y bueno, nos fuimos, aunque ellos trataron de igualar un poquito, pero nos fuimos ya de ocho goles y luego al final nos pusimos de trece ya, faltando aún quince o veinte minutos y bueno, está el partido controlado. ¿Crees que fue el mejor partido hasta ahora? Hombre, no sé si fue el mejor o no, pero bueno, fue un buen partido, la verdad. Aunque yo luego cuando veo el vídeo siempre veo algún error que hay que tratar de mejorar, pero es una cancha difícil y nos encontramos con un equipo que venía de ganar partidos, con jugadores buenos. Y yo creo, personalmente creo que no supieron valorar demasiado el Chapela, el equipo que tiene. Me parecía a mí, me parecía a mí. Yo los vi muy confiados al principio y claro, cuando se dieron el batacazo ya el Entrano ya había pedido los dos tiempos muertos en el primer tiempo. Y nosotros claro, si estamos defendiendo bien y la portería está bien, también es difícil controlarnos. Bueno, la próxima jornada descansa el líder Lanzarote y empezamos con el primer partido, el Ribeiro-Lalín. El Lalín se puede poner primero si gana este partido. Sí, y yo creo que se va a poner primero porque el nivel que tiene el Lalín y sobre todo también a contraretaque, creo que no lo va a aguantar el Ribeiro. Ojalá, ojalá lo aguante y le dé una sorpresa. Cañiza-Lavadores, un partido bastante de Lalín. Sí, pero bueno, el Cañiza viene de ganar un partido fuera y va a conseguir muchos puntos. Y en casa igual, y va a ser un equipo, vuelvo a decir, que va a ir para la zona de arriba. ¿Y seis Carvallal, derbi local? Sí, teóricamente en seis siempre digo lo mismo, que tiene buena gente, pero el Carvallal está haciendo puntos. Y es un equipo correoso, que juega bien a bala a mano, que le marcan pocos goles. Va a ser un partido bonito para poder verlo. ¿Y un Siria-Oar, derbi provincial, donde siempre sorprende? Sí, siempre hay alguna sorpresa, pero normalmente es más sorpresa en el campo del Bar. El Bar ya le ganó varias veces al Siria. Pero en el campo del Siria, el Siria ahora está mejorando muchísimo. Y yo creo que va a ser difícil que el Bar pueda conseguir puntos en Carvallal. ¿Y un ingenio hueu? Bueno, el ingenio en su campo es difícil. Tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que el juego del hueu no le va muy bien, porque el hueu es muy rápido. Muy rápido en ataque. Porque si colaboran en el sentido positivo de que el arbitraje sea muy arbitraje, puede tener muchas exclusiones en el ingenio. Y ahí puede sacar algo positivo hueu. Y ahora un Teucro Luceros, un derbi. Sí, y un derbi con... no sabemos con cual que jugadores jugarán. Pero bueno, el Luceros me imagino que irá con todos, porque ya jugó este miércoles. Y el Teucro son partidos que les gusta a los chavales jugar de estos dos filiales y tal. Y les gusta y va a ser un poquito un partido muy igualado. Y ahora nosotros, Chapela-Tegina, a priori es un partido no fácil, porque ningún partido es fácil, pero a priori somos los favoritos de ganarlo. Claro, Chapela siempre que juega es favorito. Ahora bien, para que la gente lo sepa cuando venga el partido, que Tejina es un equipo tremendamente complicado. Digo por qué. Primero, es de los menos goleados. Y eso está bajo. Perdió tres partidos de un gol solamente. Ganando los partidos y en los minutos finales los perdió. Empató con Cañiza, ganó a Lavadores. O sea, es un equipo que no sé qué decirte ahora, porque cuando empiece el partido del sábado y los vea, veré quienes juegan. Porque ya se mudaron con el Tejina 23 jugadores. Y entonces, aparte, es tremendamente difícil y complicado verlos en los vídeos, porque hay jugadores que jugaron hasta con cuatro números, que eso no puede ser. O sea, los equipos, cada jugador debe tener un número. Y estos jugadores, dices, hostia, veo al 20, que es el lateral derecho, y que con el Seido Nadal, pues juega el cuatro. Y dices, joder, pero no son los mismos. Y así pasa. Y, por ejemplo, el otro día, el tres, un lateral extremo central, ya vi el partido de Lanzarote, no viajó. Y, sin embargo, el preciado, el más emolador, en el campo del Seido Nadal, por ejemplo, no viajó. Pero lleva partidos de trece y catorce goles. Entonces, es muy complicado controlar con qué equipo juega. Y los ataques, hay que ver el arbitraje como es, porque los ataques son tremendamente largos, evidentemente. También le meten pocos goles, porque ellos de 60 minutos tienen un tanto por ciento muy elevado la posición del balón. Entonces, claro, si no les controlan el pasivo, hay que defender muy bien, para que no marquen, y nosotros correrle al contraataque, en ataque estático. Ellos son grandes, son fuertes. Y sacar el partido, porque no hay otra. Nuestro equipo tiene que ese partido sacarlo sí o sí, porque la semana siguiente descansamos y hay que llegar a la última jornada con bastantes puntos. Bueno, acabamos aquí el análisis semanal de la jornada pasada. Muchas gracias, Fran. Y suerte en este fin de semana. Muy bien, gracias. Buena jornada a todos. Os esperamos el próximo viernes. Nos vemos con Fran. Acordaros, suscribiros al canal y darle like.